¡Señor Caramán! ¡Señor Caramán! ¿Cuál es tu nombre? Elif. ¡Señor Caramán! ¿Quién era esa chica? ¿Acaso te gustó? Tío, estoy enamorado. Yo me encargaría de elegir a la mujer que gestará a tu bebé. Hay algo que tienes que entender bien. Dios tiene un plan divino. Nada es casualidad. ¡No! ¡No! ¿Qué pasa, mi cielo? ¡No! Solo fue un sueño. ¡No quiero, no! ¡No quiero, no! ¡No quiero, no! ¿Cómo saldré de esta casa? Está bien, tranquila. Ya pasó. Solo fue una pesadilla, ¿sí? Está bien. Se robaban a nuestro bebé. Unas personas malas. Yo intentaba detenerlos, pero... pero no lo lograba y se escapaban con él. Tranquila, ya pasó. Ni siquiera podía gritar. Estoy aquí, tranquila, mi cielo. Ahora... Mandaré a pedir agua. Eso te ayudará. Ya estás mejor. Murat, ¿puedes venir un momento? Dígame, señorita. Murat, necesito ir al hospital a ver a mi hermana ahora mismo. Lo siento mucho, señorita Elif, pero la señora Kimet dejó órdenes de no dejarla salir de la casa. No estás entendiendo, esto es urgente. Tienes que llevarme enseguida. La señora Kimet no tiene por qué enterarse si no le decimos. Discúlpeme, no puedo. Está bien. ¿Qué significa esto? Ahora me tienen prisionera. Tengo que ver a Nasli. Necesito ver a mi hermana. Encontraré la manera. Encontraré la forma de salir de esta casa. El bebé estaba en mis brazos. Estábamos solos. No había nadie más. Luego, de pronto, apareció alguien con el rostro cubierto. Y quiso quitarme al bebé. Era tan fuerte que no pude resistirme. Está bien, amor. No tienes que hablar de eso. Fue horrible, mi amor. Estoy así desde que fuimos al hospital. No he podido dormir bien. Pero eso ya se acabó, tranquila. Deben ser los efectos secundarios. ¿Tú crees que podamos concebir a este bebé? Eso espero. ¿Tomamos un café antes de irme? Claro. Ven, hijo. Siéntate. Dime, Karaman, ¿cómo está Defne? Ya está mejor. Por favor. Mamá. Necesito hablarte de algo. Te escucho, hijo. ¿De dónde sacaste a esa chica? Es de nuestra tierra, de Hatay. Lo sé, pero ¿la conoces bien? ¿Podemos confiar en ella? Ya la investigué a fondo. No te preocupes por nada, hijo. ¿Dónde está ahora? Se está quedando en nuestra casa, en Sekeriyakoy. Allá está cómoda y tranquila para este proceso. Ah, pensé que mi café ya estaría servido. Le diremos a Isel que te prepare uno enseguida, querida. Tengo una reunión. Tengo que irme. Que tengas un buen día, cariño. ¿Karamán? La curiosidad me está matando. No, ¿cuándo recibiremos noticias? ¿Qué estará haciendo esta chica? ¿Se estará cuidando? Tú tranquila, mi cielo. Mi mamá lo tiene controlado. Karamán, ¿no estás arrepentido de haber hecho esto? ¿Por qué lo estaría? No lo sé. Pero no teníamos más opción que esta. Lo único que me preocupa es que tú no sufras más decepciones. Todo saldrá perfecto. Hoy saldré de compras todo el día, mi amor. Compras para el bebé. Supongo que no puedo evitarlo. ¿Comprale algo por mí? Esto es una tontería. Me estoy volviendo loco. Ya no aguanto más. No puedo seguir esperando. Estoy como loco. Juro que me estoy volviendo loco. ¿Hasta cuándo con esto? ¡Me estoy volviendo loco! ¡Ya no aguanto más! ¡No aguanto más! Eso no era necesario, Maxut. No sacas nada con angustiarte. Estoy desesperado, primo. ¿Cuántos días llevo buscándola? Necesito encontrar a Elif. ¡Necesito encontrarla! ¿Pero qué esperabas? ¿Que sería fácil? ¡Hay millones de personas en esta ciudad! ¡Veisel! ¡Juro que no descansaré hasta encontrarla! ¡Aunque tenga que ir casa por casa! ¡La encontraría hasta en el mismo infierno! Escúchame bien. Si es necesario, la buscaré puerta a puerta. ¡Pero tengo que encontrarla! ¡Pero no sé cómo! Ya dimos aviso a mucha gente, Maxut. Hay muchas personas importantes buscándola. Ya lo verás. Muy pronto sabremos dónde está. Entiende, Beisel. Yo estaba enamorado de esa chica. ¡Esto es un asunto de honor! ¿Qué fue eso de hoy en la mañana? Parecía una película de terror. Me puso los pelos de punta. Ay, Shukran. A ver, ¿qué pasó que están burburando tanto? Suegro, Defne estaba hoy gritando. De eso estaba hablando. Fue porque tuvo una pesadilla. ¿Qué tiene? Está demasiado obsesionada con lo del bebé. Por eso está tan tensa. ¿Yakub? ¿Qué problema tienes con eso? No, nada. Solo comentaba lo obvio. No quiero más ese tipo de comentarios. Es muy irrespetuoso de tu parte. Sí. Como familia tenemos que apoyar a Defne. Tenemos que estar allí para ella. No es nada fácil el momento que está pasando. Muy cierto, querida. Nosotros somos su familia. Si somos fuertes, es porque siempre hemos sabido mantenernos unidos. Si es necesario, tenemos que apoyar a quien nos necesite. Y dejar de lado los chismes y comentarios malintencionados. No corresponde estar actuando a sus espaldas. Entonces, sea como sea, si dejamos solo a un miembro de la familia, solo nos deshonra a nosotros. ¿No estás de acuerdo conmigo, Kimet? Claro que sí, Sihan. Claro que sí. Toda la razón, suegrito. Si Dios nos pone un problema, hay que confiar que Él mismo lo resolverá. Ahora, solo nos queda rezar y esperar. Así es, begrito. Bien dicho. ¿No es posible que ocurra algún milagro y pronto estemos cargando a nuestro nieto? ¿Ah? ¿No lo crees así, Kimet? Espero que así sea. Dios quiera. Dios quiera. Por aquí, señor Caramán. Señorita Elif, el señor Caramán viene a verla. ¿Qué es lo que pretendes? Yo no busqué nada de esto. Lo que pasa... ¿Cómo nos encontraste? Yo no hice nada. La señora... Entonces, ¿por qué aceptaste? Dime, ¿por qué razón aceptaste? Por dinero. Muy bien. Escúchame muy bien. Si quieres dinero, no tengo problemas. Pero si tienes otras intenciones, si mi familia sufre en el proceso, si haces algo para lastimarlos, tendrás que vêrtelas conmigo. ¿Te quedó claro? Mi mamá confía en ti. Pero yo no confío. No quiero mucho dinero. No quiero más. O lo que sale ya hay que hacer. Me has Lacan Kirchner. Desde los alberårtos... myryba... o sindiago ¿Qué suerte tienes, Maksud? Te tengo una gran sorpresa, primo ¿Qué pasó? Resulta que su madre está en prisión Estamos a punto de encontrarla ¿Estás hablando en serio? Por supuesto Entonces vamos ahora Espera, ¿pero por qué tan rápido? Beisel, te lo cuento en el camino, ven, vamos Pero dime qué pasa Solo camina ¿Qué pasa? Revisemos el balance de los dos últimos meses Luego podremos hacer un análisis detallado Oye Kerem ¿Me escuchaste? Perdón, tío, estaba distraído ¿En qué pensabas? En el IF No logro olvidarme de ella Me tiene loco Si quieres que te dé mi opinión Tienes cosas más importantes en tu vida ¿Y qué cosas son importantes? El trabajo Tu profesión Tu educación Tu familia Tu carrera ¿Te parece poco? Sí, es cierto Pero no logro pensar en nada más Por más que lo intente, no puedo Sobrino Estás hablando de una chica Que viste solo una vez Ni siquiera la conoces Por eso ahora quiero conocerla Escucha, puedo entenderlo Yo también fui joven Pero tu futuro es lo primero ¿Tienes miedo que deje de lado mi trabajo? ¿Es eso? De acuerdo, es cierto que últimamente he bajado mi rendimiento Sé que he estado desconcentrado Pero te doy mi palabra, tío Voy a cambiarlo, prometo Siempre he confiado en ti No hagas que me arrepienta Yo también confío en ti Créeme cuando digo Que estoy enamorado, tío ¿Puedes al menos intentar creerme? Kerem No quiero que salgas lastimado Solo te pido que confíes en mí ahora Estoy seguro que todo terminará muy bien en este caso Por favor, créeme Muy bien hecho, primo Encontraste una pista Ahora todo el resto será muy fácil Ya verás Señorita Elif Le traje su comida Señorita Elif No dejo de pensar en la chica Me pregunto si necesitará algo Querida Yo me estoy encargando de sus necesidades Tú no te preocupes Me imagino que no fuma o sí ¿Cómo sé si no tiene adicciones? Escucha Te digo que tengo todo bajo control Ahora guarda silencio Y quédate tranquila Suegra ¿Cuándo vamos a saber Si está embarazada o no? Ya tenemos una cita con el médico Que será mañana por la mañana Entonces podremos saberlo Por favor, que resulte Estoy muy nerviosa con todo esto Me moriría si tampoco funcionara Tengo mucho miedo Te diré una cosa Solo estás así de nerviosa Por la pesadilla que tuviste Fue un sueño espantoso No te preocupes La realidad es lo opuesto de los sueños Ah, aquí estás Ah, Defne No sabía que estabas aquí Hubiera preparado más café No te preocupes No quiero ¿Por qué? ¿Tienes problemas para dormir? Murat llamando Señora Kimet Habla Murat Dime Murat Escucha Si necesitas de mi ayuda Solo pídemela, ¿de acuerdo? Podemos salir juntas Ir de compras o lo que sea Después de todo, somos familia Todos hemos pasado por momentos difíciles Señora, lo siento La señorita Elif se fue ¿Qué? ¿Cómo es posible eso? Voy enseguida para allá Suegra, ¿qué pasó? Jalil, vamos rápido ¿Pasó algo? Te lo diré en el camino Vamos Oye, ¿qué pasa? Si quieres dinero, no tengo problemas Pero si mi familia sufra en el proceso Tendrás que vêrtelas conmigo Mi mamá confía en ti Pero yo no confío Hermana Hermanita ¿Cómo estás, preciosa? Bien Te extrañaba muchísimo Yo también te extrañaba mucho ¿Estás bien? Estoy mejor ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien No me gusta esto de no verte Hablar por teléfono no es suficiente Estoy trabajando, Nasli ¿Te hace trabajar mucho la señora Kimet? No, no es culpa de la señora Kimet Las casas grandes requieren de mucho trabajo La señora Kimet es muy buena, ¿no, hermana? Te dio trabajo cuando más lo necesitábamos Y también se encargó de mí Los doctores aquí son muy buenos conmigo Así es como tiene que ser, hermanita Tienes que estar sana Bueno, ahora prepárate porque nos iremos Vamos a ir a un lugar muy especial ¿A dónde? ¿Dónde mamá? ¿Dónde mamá? Sí, iremos donde mamá Ven, ven, cariño Pequeña Vamos, cariño Tenemos que darnos prisa ¿Por qué? ¿Por qué con tanta prisa? Porque solo tengo un par de horas libres Además, no quiero llegar tarde al trabajo Entiendo Rápido Confiamos en esa chica, Halil Confiamos en ella Le encargamos lo más preciado para nosotros ¿Y qué hizo? Se escapó ¿Cómo pudo hacer eso? Es cierto, tiene mucha razón, señor Kimet Pero sé que Elif no es así No entiendo qué le pasó ¿Aló, Defne? Suegra quedé preocupada Pasó algo grave, ¿no es cierto? No, querida, no Ay, por favor ¿De dónde sacas esas cosas? Es que salió corriendo de la casa Y creí que había pasado algo malo No, no es eso Es una vieja amiga mía que se enfermó Entonces vine a visitarla Espero que ella se recupere pronto Gracias Si sales de nuevo con malas noticias No te quiero escuchar, Shukran Ay, Mergem ¿Quieres o no quieres que te diga lo que veo? Está bien, dime de una vez lo que estás viendo Mergem, mira En algunos días Más temprano que tarde Pasará algo grande Pero de verdad es algo muy, muy importante Algo que va a cambiar todo a tu alrededor para siempre Así que mi suegrita está en la cárcel Sí, eso me dijeron ¿Qué quieres hacer aquí, Maxut? ¿Esperar? ¿Esperar cuánto tiempo? Su madre saldrá de la cárcel en muchos meses Pero qué fruto eres, primo Tú no entiendes nada Ella es la madre de Elif Elif está afuera ¿Cierto? Su madre está en prisión ¿Crees que no va a venir a ver a su madre? Ah, ya entendí Pero está seguro que ella vendrá a visitarla Elif ama a su madre, eso lo sé No la dejaría sola Si tengo algo en claro Es que vendrá a visitarla Y cuando venga, la estaré esperando ¿Ahora entiendes? Entiendo Ah, qué bueno ¿Cómo fue que no la viste? ¿Cómo se te escapó? ¿Para qué te tengo aquí? Eres una vergüenza No sirves para nada Señora, no hay señales de ella Ya puedes irte Vete, sal Rusia terminó sus negocios con Italia Y el resto de los países de la Unión Europea Pero aún tenemos una gran competencia Ellos nos están observando Rusia es un gran mercado Todo el mundo quiere una parte de él Yo también quisiera una parte de él Todos queremos eso Si llegamos a un acuerdo con los rusos Nuestras ventas aumentarán hasta un 40% Entonces hay que planear una visita a Moscú ¿A Moscú? ¿Y cuándo viajaríamos? Por ahora no iremos a ninguna parte Los rusos ya están en Turquía Están haciendo una investigación Y mañana nos reuniremos para hablar con ellos No dejarás que nadie nos gane Yo no iré a esa reunión Entonces, ¿quién lo hará? Por ahora no haremos nada Ellos son quienes deben Venir a presentarse ante nosotros Y decir que quieran Luego será nuestro turno Disculpe, señor Karama Pero es la señora Kimet Dice que es urgente Habrá pasado algo grave, tío ¿Qué crees que sea tan urgente? No pensemos en eso y hablemos de negocios Tenemos que investigar a estos rusos Y averiguar sus fortalezas Y también sus debilidades Yo me encargo de eso, papá Excelente Siempre me agradarán a los rusos Debemos hacer el trato No será fácil eso, lo sabes, ¿cierto? Creo que subestimas a tu tío Siempre ha amado los desafíos Las drovia Es hora de jugar ¿Aló? Karaman Pasó algo terrible, hijo Elif no está en la casa No puede ser Te digo que desapareció Escapó de la casa Tranquila, mamá Ya voy Elif Mira, es Elif Ya llegó Te lo dije Y la que viene acompañándole a su hermana ¿A quién viene a visitar? Somos las hijas de Zulendogan Esperen aquí un momento Traerán a su madre enseguida Gracias, don Kemal Fue difícil conseguir el permiso No van a tener mucho tiempo Dense prisa, por favor Entremos Qué lugar más desolado Debe ser terrible para ella Mamá no estará aquí por mucho tiempo Pronto saldrá de aquí y ya verás Ahora siéntate Mis amores Mamá Mis princesas Mis princesas No pueden tocarse Sepárense Dije sin tocarse Ella es mi madre Elif, no Está bien Vamos a sentarnos ¿Estás bien, mamá? Sí Las extrañaba mucho Nosotras también te extrañábamos tanto ¿Has tenido algún problema? ¿Necesitas algo? No Mamá Dime si te pasa algo No pasa nada Yo estoy bien No se preocupen por mí ¿Ustedes cómo están? ¿Dónde se están quedando? Llamamos a Jalil Él se encargó de cuidar de nosotras No nos dejó solas Mi hermana está trabajando Jalil nos acogió Junto con la señora Kimet Ella nos está ayudando Ay, no sabes cuánto me alegro ¿Tú qué has hecho, mi amor? No he hecho mucho, mamá He estado estudiando mis lecciones y esas cosas Y a veces ayudo a mi hermana con algo Ah, mi amor ¿Cómo te has sentido? Mucho mejor El aire de Estambul me ha ayudado con el asma Mi pequeña No te preocupes por nosotras, mamá Estamos bien Pensamos en ti todo el tiempo Las extraño tanto Mi tío no contesta Algo pasó que no quieren que sepamos, primo ¿Aló? Mamá, ¿qué pasó? ¿El tío Caramán está en casa? No ¿No está aquí? ¿Por qué pasó algo? No lo sé La abuela lo llamó y salió corriendo No dijo nada y con Kerem estamos preocupados Sí, ella salió muy rápido de aquí Claramente tienen que estar juntos ¿Y la abuela no te dijo nada? No, cariño, nadie sabe nada Bueno, hablamos después, ¿te parece? Bye, bye ¿Qué pasó, Shugran? Caramán también salió muy rápido Tampoco le dijo nada a nadie Qué raro ¿Quién sabe en qué cosas andarán esos dos? Creo que muy pronto lo sabremos No te preocupes Muy pronto te sacaremos de este lugar Mis compañeras de aquí me dicen que es imposible Y que lo mejor es que me acostumbre No digas eso No te acostumbres a este lugar Tenemos un buen abogado, mamá Don Kemal está viendo tu caso Le dije todo lo que pasó con papá Él te sacará de aquí Ya verás que pronto estaremos juntas ¿Un abogado? Querida, ¿de dónde sacaste dinero? La señora Quimet se compadeció Nos está ayudando Es una mujer muy buena Que Dios bendiga a la señora Quimet Se acabó el tiempo No nos puede dar más tiempo, por favor No, no se puede ¿Me deja abrazarle por última vez? Lo siento, imposible Por favor ¿Qué problema hay con un abrazo? Elif No importa Vengan a verlo otro día, ¿quieren? Claro que volveremos a verte, mamá De acuerdo Te sacaremos de aquí Estaremos juntas de nuevo No te preocupes, mamá Las amo mucho Nosotras también te amamos mucho Hermana, ¿estás bien? Alguien que me ayude Necesitamos ayuda Señorita Elif Intenta llamarla de nuevo, Jalil ¿Pero está apagado, señora? Te digo que la llames Apagado Bienvenido, señor ¿Qué pasó, mamá? Elif no está aquí, hijo Se escapó Claro que escapó Trajiste a alguien que ni siquiera conoces Tampoco Murad vio nada ¿Cómo pudo escaparse? No creo que lo hiciera No entiendo bien qué está pasando Esperen un poco Me está llamando el abogado Aló, dígame, don Kemal ¿Elif está allá con usted? ¿Qué quiere decir con que se desmayó? ¿Dónde están ahora? Está bien, está bien, voy en camino Están en la prisión y Elif se desmayó ¿Qué fue a hacer a prisión? Fue a visitar a su madre Su hermana también está con ella ¿Dices que su madre está en prisión? Oh, mamá ¿Tú ya sabías todo esto? Ahora lo mejor será que vayamos a buscarla No entiendo qué hacen todavía allá adentro Lleva mucho tiempo Ten paciencia, primo Pronto van a salir Cierto Ya saldrán ¿Y qué pretendes hacer cuando salgan, Maxud? No te preocupes por eso Todo su tiempo ¿Tú sabías que su madre estaba en prisión? Sí sabía ¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Mi mamá te lo prohibió? Me pidió que no le contara a nadie Y eso fue lo que hice ¿Puedo ayudarle en algo, señora? Busco ropa para un recién nacido Claro ¿Es para un regalo? Estoy embarazada Acabo de empezar con las compras Ah, felicidades Entonces empecemos por allá, ¿le parece? Vamos ¿Estás bien, hermana? Estoy bien Fue un simple desmayo Es que te he visto Estás muy cansada Tu nuevo trabajo La visita a mamá Todo ha sido demasiado para ti Por eso colapsaste Pero estaré bien No pienses en eso Ya pasó Tuve que llamar a la señora Quimet Ya viene en camino a recogerlas ¿Por qué hizo eso sin preguntarme? Usted se desmayó, señorita Entonces me preocupé Además Tenía que informarle Que ustedes me habían llamado No puedo creerlo ¿De dónde salió este? ¿Y quién es ese tipo? Karaman Yurukan ¿Qué está pasando, Maxut? Si quieren Podemos esperar afuera Deben estar por llegar ¿Estás bien? No fue nada grave, don Karaman No se preocupe Yo me encargaré ahora Gracias ¿Qué estará pasando ahí dentro? ¿Qué demonios tiene que ver El Yif con ellos? No tengo idea, primo Pero ya lo sabremos De todos modos Tampoco siento aprecio Por ese tipo ¿Dónde te habías metido, muchacha? ¿En qué estabas pensando? Estábamos muy preocupados ¿Qué podríamos hacer Si te pasa algo? Tú sube al auto ahora mismo Ahora llevas en el vientre Algo muy valioso para nosotros Tú eres la única responsable De cuidarlo ¿Puedes entenderlo? No lo olvides Tranquila, mamá No pasó nada Yo hablaré con ella Vete Ven, sube al auto Ni son, yo, no過 No pas Cuando se entrappa No No Espera Con ¿Aló? Hola, tía Defne. ¿Has hablado con mi tío hoy? No desde la mañana. ¿Qué pasó? Estábamos en una reunión y mi abuela lo llamó. Salió corriendo de inmediato. Ahora me dejaste preocupada. ¿Y no dijo a dónde iba? No, no dijo nada. Yo pensé que tú sabías qué estaba pasando. No, Kerem. Sé tanto como tú. Tía, tal vez estoy exagerando y no haya pasado nada. Si sabes algo, llámame. Lo haré. Nos vemos. No, no. No, no. Yo, yo, yo. Música